Esta vez saqué una foto yo también Esto vale la pena dar una foto Osea acá difundí nuestro transporte Nos ha dejado varado en la selva Che, pero si hizo mierda Re cagoso entiendo boludo Si Que objeto Si ayer algún comienzo de salida Y capaz Si A ver yo No, vamos a ir a arrancar ahora